Just because I fired you Charlie, doesn't mean I don't love you with all my heart I know that, it makes me feel a little better Just kidding, fuck you Motherfucker Mis fantasmas me susurran al oído lo que dan Tus demonios te traicionan ciertas veces Mis dolores aunque duelan ya no cuentan Hasta cien y ya no se toman bien Ciertas andeces mis demonios salen a matar Te muerden, te lamen, te clavan las uñas Tus fantasmas vienen a buscar Tu miedo a refutar ciertas calumnias Dame más Dame más si quiere mi menos Dame más si quiere mi menos Mis silencios te preguntan si te digo la verdad Tus preguntas me responden que me calle Tus palabras se acorralan mutuamente y sin piedad Me debelan cada mínimo detalle Necesito escribirte pronto esta canción Un poco antes de que dejes de dolerme Necesito venderte que no tengo corazón Solo para que no dejes de quererme Dame más si quiere mi menos Dame más si quiere mi menos Dame más si quiere mi menos Pero no es suficiente para irte Cuando tus fantasmas salen a jugar Sé que solo vas a estar si puedo herirte O decirte que no voy a regresar Tus mentiras confesaban que vienen de reír Tus ausencias son presencia de la muerte Mis verdades me mintieron con que todo estaba bien Siempre esclavos del deber Siempre dueños de la suerte Dame más si quiere mi menos Dame más si quiere mi menos Dame más si quiere mi menos Tus ojos me negaron varias veces